La Corte de Cuentas de la República ha preparado un plan especial de fiscalización municipal por medio de auditorías digitales. En la siguiente nota le detallamos. Previo a la entrada en vigencia de la ley que reduce los 262 municipios a 44, la Corte de Cuentas de la República elaboró un plan especial de fiscalización a fin de que los gobiernos locales del periodo 2021-2024 sean auditados. A través de un sistema integrado digitalizando la Contraloría de los Recursos Públicos. En que necesitamos de un personal operativo comprometido con los cambios institucionales y del país, con la construcción de una cultura de denuncia ciudadana. Ustedes como auditores ejercen una labor invaluable de fiscalización de los recursos públicos. Debemos de cambiar nuestra mentalidad de cara a la transformación endeble y oscura en el pasado hacia una entidad fuerte, vigorosa y que brille con luz propia en el combate frontal contra la corrupción. Con esta herramienta la institución espera estandarizar el proceso de auditoría, eficiencia en la ejecución de control y acceso y conocimiento del avance de las mismas en tiempo real. Carla Araniva, Noticiero Hechos.